La Cumbia Elegante Conoceremos el día de hoy desde acá, desde los estudios de PSA Muy bien, tal cual se lo habíamos indicado Estamos con estos muchachos que son de la ciudad de Curicó La ciudad de las tortas, del buen vino Y estamos con los chicos de la 24-7 ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes, bienvenido Bueno, estamos con Arnaldo, Cristian y Víctor Integrantes fundadores de la 24-7 Acá está el todo creador del grupo Arnaldo, ¿cómo nace esta idea de formar el grupo? Bueno, acá Curicó tiene mucha tradición en tema del grupo Especialmente en el tema norteño ¿Cómo nace la génesis del grupo? ¿Dónde está? Bueno, principalmente Mucho tiempo yo vinculado a lo que es audio en Curicó Tuve mi empresa de sonido Conocí muchos grupos Posteriormente eso evolucionó Y fui armando mi propio estudio de grabación Y así como conociendo gente Empecé a incursionar como sonidista de algunas bandas Lo cual me llevó a estar en linterna de esos grupos A vivir un poco más de adentro Como son los grupos Y fui aprendiéndome Y de ahí nació la idea de ¿Por qué no formar yo, que conozco tantos músicos Formar mi propio proyecto musical? Y de ahí Pico el bichito Y empecé a darle vida a esto Al principio con poca gente Costaba que la gente creyera en el proyecto Pero una vez ya que empezó a tomar vuelo Como se dice El proyecto se fue concretando Y es lo que hoy en día es la 24-7 Oye, esto muchas veces es más esfuerzo que gana Y todo el tema ¿Pero qué pasa con la parte En la espalda de Arnaldo? En el sentido ¿Qué dice la familia? En tu caso Tiene despareja Almar es padre ¿Qué pasa en el interno? Porque también significa perderse Durante un tiempo Varias horas durante la semana En ese sentido Una parte fundamental Ha sido el apoyo de mi esposa Y ha sido Es mi partner en este proyecto De hecho Ella fue la que En una conversación En una noche ¿Noche de conversación? Ah, ya perfecto Hay otras cosas Ella tiró un nombre Y dijo la 24-7 Y dije ya Escuché ese nombre Y yo quería que fuera con el la Y el nombre del grupo Y sonó bien la 24-7 Aparte que como idea Nosotros los integrantes Vivimos la música Las 24 horas Los 7 días de la semana Así que De ahí nació el nombre de la 24-7 Y siempre con el apoyo De mi esposa en todo Estamos con los chicos De la 24-7 De Curicó En tu caso Víctor Vienes de una rama Distinta a la música Porque O sea Música Al fin y al cabo Me refiero Pero distinto a la cumbia Acá hay un tema Tú estabas dedicado al rock Tal vez algo más pesado Pero en tu caso El instrumento es El bajo El bajo Hablamos bajo Yo empecé Claro En un grupo Aquí en Curicó Principalmente en la ciudad de Molina Tocando guitarra eléctrica primero Vengo de una familia De puros músicos también Mi mamá es cantante Mi papá es compositor De canciones también Mi mamá concursaba Festivales Canta en la iglesia De chiquitito Entonces Se generó Ese bichito Por la música Igual que Arnaldo Que tiene el papá Que es bajista Familia de músicos Familia de músicos De muchos años A mi me pasó lo mismo Mi papá y mi mamá Familia de músicos No, acá se aplica el dicho El que nace chicharra Muere cantando Claro Y de tal palo Tal astilla Porque Tenemos El tema De que empecé a incursionar En el pop rock Y toqué durante 11 años Más o menos Esa música Y me di Antes de seguir estudiando Tuve la posibilidad De vivir De música Un año Pero toda esa influencia Del rock Del pop También se mete un poco A veces dentro De la música O sea hay arreglos Que pueden ser incluidos Bueno Y también estamos Con Cristian Encargado de poner la voz En el grupo En el caso De los vocalistas Suele ser donde se va El foco principal De la atención Del grupo Sí Prácticamente Se dice Pero aquí la responsabilidad Va por todo Partiendo por Arnaldo Que él es el que Prácticamente pone La espalda Para todo lo que El peso del grupo Y nosotros Trabajando con él A full A 100% Bueno En tu caso Cargas con una responsabilidad Particular Ya que Como cantante También eres letrista Y esto No se da habitualmente Porque a veces Hay tipos que cantan Y cantan muy bien En el resto de América Uno lo ve Y en tu caso Compone las canciones Y canta O sea Al sentir Hay un tema de sentir De interpretar la canción Claro Escribo canciones Mis compañeros también Ellos encargan La parte musical Agregar arreglos Pero también Por ejemplo Víctor y Arnaldo También escriben O sea un proceso creativo Acá Y salen los temas Yo creo que tuvimos Una buena mezcla Porque pasa con Cristian Que Cristian Es un romántico Empedernido Le canta el amor Y el desamor Esas son las canciones De Cristian En el caso mío Yo me encargo siempre De escribir Un poco más Tema un poco más Subido de tono Un poco más calentón Por decirlo así Que llaman Un poco más Desorden A la locura Y en el caso de Arnaldo También tuvo su inclusión Con un tema En el primer disco No solo Ah sí ¿Alguna vez En el rock pesado También? No Lo mío fue En mi época De juventud Yo tocaba batería En un grupo de funk Ah ya Con unos amigos Y teníamos Eso fue mi paso Por la Como músico Pero me gusta Trap bambalina Se puede decir Detrás del escenario Como productor Sí Me gusta las perillas Haciendo sonido Eso es mi pasión Lo que me apasiona Estamos con los chicos De la 24-7 Justamente Desde los estudios De PSA Producciones ¿Idea también Que nace desde Arnaldo? Sí Este es un gran sueño Que siempre he tenido Y gracias al apoyo De mi familia Hoy en día Ya es realidad Mi estudio El estudio como siempre Quise tenerlo Y bueno Siempre la idea Es ir mejorándolo Para que la música Y los músicos Curicanos Tengan un espacio También Donde poder desarrollarse Donde venir a grabar Donde venir a ensayar También Bueno Acá está PSA Producciones Dispuesto para Para hacer este tipo De cosas Este tipo de instancias También Tristan Cuéntame la historia Del tema que vamos a escuchar No me dé el nombre Pero cuéntame la historia ¿De dónde nace esto? Es que Es un desafío Prácticamente Porque como dice Víctor Yo le canto al amor Le canto Etcétera Quise hacer algo diferente Y un día Aquí en el estudio Antiguo estudio De Arnaldo Se da la idea De crear un tema Más Más grotesco En cuanto a letra Y todo eso Y ahí Nace el tema Que vamos a escuchar A continuación ¿Alguna evidencia personal Con el tema? No Quise hacer algo Diferente En cuanto a las otras Creaciones de los temas Pero no Nada personal Ya Lo dejamos Ahí el incógnito Para que nadie lo sepa No, a dar detalles Muy bien Nos vamos al picking De todos Y escuchamos El punto máximo La 24-7 Cumbia Que no se pade Quiero sentir tu piel Empapada en sudor Quiero hacerte el amor Y darte besos Por doquier Quiero llevarte a las nubes Veo que logres entender Ahora ya eres mía Pues vivamos del placer Déjame tocar tu cuerpo Sigue el movimiento No miedo ni arrepentimiento No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo Déjame llenarte de placer Sintiendo al punto máximo Quiero sentir tu piel Y por qué siempre está en tu mente 94-7 Quiero sentir tu piel Quiero sentir tu piel Empapada en sudor Quiero hacerte el amor Y darte besos Por doquier Quiero llevarte a las nubes Veo que logres entender Ahora ya eres mía Pues vivamos del placer Déjame llenarte de placer Sintiendo al punto máximo Sintiendo al punto máximo Mujer Siente tu cuerpo Calor y sudor Tu cama es testigo De toda la acción Siente bien fuerte Mi cuerpo remete Esto es la 24-7 Déjame tocar tu cuerpo Sin miedo Sin miedo Ni arrepentimiento Que no perdamos el tiempo Déjame llenarte de placer Sintiendo al punto máximo Mujer Mujer Muy bien Aquí estamos con el tema Bueno, bueno Claro, insinúa más que Tal vez lo que se puede escuchar En otras ocasiones Sí, sí, exactamente Está bueno, el punto máximo El primer éxito máximo Oye, sí Esto fue el primero Que abrió las puertas En el centro del país En las radios más populares Sí De hecho Estuvimos sonando Un par de semanas A nivel nacional Gracias al apoyo De la radio De alguna radio Que tienen cadena Bueno, ahora Las radios por ley Tienen que cumplir Con un 20% De música nacional Y también Dentro de ese porcentaje A las bandas emergentes Cristian En tu caso Como cantante A veces un poco Llevar la responsabilidad A la carga del grupo Como lo decíamos de antes A veces los ojos Se tienden a fijar Más en el vocalista Sí Se siente una cierta presión Pero Trato de no De no darme cuenta De eso Porque yo creo que Afecta también El peso Tener el peso terrible Soy vocalista Aparte que tiene El gran apoyo De Víctor En esa parte Que son Que son los que van Como coordinando Y dirigiendo Al público Y el Víctor Y el Víctor Tiene una misión Súper fundamental En ese aspecto El Víctor Analiza Desde Desde toda perspectiva Al público Que nos está Escuchando Y va apoyando Al Cristian Y lo va guiando En cierto modo A lograr conquistar Esa audiencia En ciertos momentos Determinados Claro Él por ejemplo Es Mi apoyo fundamental En el escenario En el momento Para despegar Con la gente Eso yo creo Claro Ahí va Que lo deis Como el punch inicial Cristian ¿En qué momento Comenzaste Tus primeras notas Cantando Y la opinión De la familia? Desde chiquitito Desde pequeño Me escondía Detrás de las puertas Con estos desodorantes Antiguos Que ahora decían Micrófonos Ya O sea simulando cantar Y cantaba Me pintaba De lente Y ahí comencé Porque tampoco Después estaba En quinto básico Hice mi primera canción Con loco mía No Hice mi primera canción Todavía recuerdo algo Pero No la voy a cantar Porque es fea Oye Pero acá ¿Qué dice la familia? Por ejemplo Tu padre Tu papá Tu mamá Contento Felicísimo El apoyo de ellos También es algo fundamental Porque ellos Se nota que se sienten Orgullosos De lo que estoy haciendo A veces ocurre Que los papás Oye Este me la música Así que la exposición A veces como que los papás Tienen ciertos temores Prejuicios Claro Como todo padre Yo creo que Pasa eso Pero no En mi caso Me apoyan Harto Mucho Cuéntanos la historia De este tema La adaptación Que corresponde a la 24-7 Bueno Este es un tema Que precisamente Mi esposa Escuchó Y me lo sugirió Que es un cover De Río Roma Dijo Este tema es súper lindo Yo le dije ¿Cómo sonarán cumbia? Y la idea Se fue maqueteando Hasta que Nació el tema Que se llama Por eso te amo Es un cover Que ha pegado bastante Y Y qué bonita la versión Una versión Que 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 le estudiamos Harto Después le hicimos Le hicimos Los arreglos de viento Gracias A A René Que Un integrante Un integrante Que hoy Lamentablemente No lo tenemos presente Pero Porque está haciendo Está en la escuela Carabinero Y Bueno que vamos a estar De esto A René Bueno que vamos a estar Un saludo Y Y ahí esperamos Esperarlo tenerlo Pronto acá Para poder hacer Para que no se pierda Este tipo de actividades Muy bien Pues vamos con el tema Entonces Que ya han preparado Y conocemos la versión De la 24 a 7 Por eso Te amo ¿Cómo me miras Y me dices Tanto Cuanto Dices Nada Por como me tocas Con esa mirada Acaricias El alma Por como me abrazas Por eso Te amo Porque cuando le pedí Al cielo Que mandara un ángel Me llevó hasta aquí Antes de pensar en él Pienso en ti Primero Incluso antes de mí Porque atrapas Mi atención Eres mi aventura Y mi emoción Y mi inspiración Por eso Yo Te amo Por eso Yo te amo, soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez más tú has perdonado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Y por qué siempre está en tu mente La veinticuatro, siete Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche perfecta En tus labios tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta allí Y antes de pensar en algo que sentí primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura y mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez más tú has explorado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez más tú has explorado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Ok, ahí estamos con el tema Por eso te amo la adaptación de la 24-7 en estas sesiones vivos Víctor Bueno, como todo trabajo esto requiere responsabilidad Cumplir con ensayos y todo eso A ver, ¿quién pone acá el riel acá? Lo que pasa es que cuando empezamos con Arnaldo Se definió que yo fuera el director musical de la 24-7 Exacto Con eso en mente lo que buscamos nosotros siempre es el profesionalismo Buscamos gente que vea la música como maya De algo después de la pega, maya, algo después de estudiar No, como algo que puede llegar Y yo como siempre le digo a los chicos del grupo Nosotros no tenemos límites Y no lo digo de una forma agrandada Sino que lo digo de una forma positiva Diciendo, el grupo puede llegar muy lejos Y ese límite depende de nosotros nomás No, bueno, como todo trabajo El tema metódico, permanente, ser profesionales Y bueno, es que a veces el negocio, la intervención Manda como a veces como tal vez a descarriarse Por eso es que a veces estar Acá entra tal vez la familia en que habla tierra Bueno, en general todos tenemos distintas realidades Pero en sí cada uno más que todo Ha sabido llevar esta responsabilidad Y ha sabido cumplir con las exigencias Que nos hemos propuesto como grupo Tenemos condiciones que quizás otros grupos no tienen Y la estamos aprovechando Gracias a Dios tenemos este estudio Donde podemos ensayar, hacer nuestras producciones Y es importante que cada uno esté Que agradezca esa oportunidad Y ellos lo agradecen respondiendo A ese trabajo incesante Que nos hemos propuesto Para lograr ser Lo mejor que podamos Quizás Nos quedemos en el intento Pero sí, lo vamos a intentar Oye, pero esto es lo mismo que a veces uno puede ver En los equipos de fútbol En la selección A veces uno tenía El tema de que los chicos decían Oye, vamos a ser campeones mundiales Vamos a ir a ganar la Copa Claro, se entiende que hay dificultades como todo Porque nada es gratis en la vida Y todo a base de esfuerzo O sea, es que no tan solo es afinar el grupo en nota Sino que también afinarlo en el trabajo Esto va todo de la mano O sea, si por ejemplo No estamos bien en el trabajo O nos complica en el trabajo Para coordinar con el horario del grupo También nos perjudica También va de la mano la familia La familia es muy importante La idea es estar bien en todos lados Oye, un tema emocional tal vez A veces las primeras veces que se va al escenario Ver que está el papá, la mamá ¿Hay un tema ahí también? Sí, ocurre Es la gran motivación Cuando sonáis en la radio Está ahí, por ejemplo, en una convivencia familiar Y de repente Suena un tema 24-7 Claro, es como Cristian, y en tu caso como cantante ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste Tú cantando Sonando en la radio? ¿Cuál fue la sensación interna? Es una emoción Que dan ganas, no sé, poder gritar El hecho, a mí por lo menos se me erizo la piel Es como, soy yo Bacán Oye, vamos al tema que viene a continuación Tú fuiste el letrista de esto ¿Cómo se llama este tema, Cristian? Cuéntelo 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 la historia Es un tema No es experiencia personal tampoco Pero Siempre dice lo mismo La vida con todo Es un pajarito No Es un tema que Bueno, teníamos temas de diferentes tipos Y se me ocurre Una historia que a mí me pasó antiguamente También No No Quise hacer algo también Tratar de tener algo diferente a las letras anteriores que ya tenía Algo al desamor Claro, al desamor Entonces si era mucho amor Que mi amor, etcétera No, ahora no Un poco la rabia Claro Ahora Claro Es una historia que le ha pasado a alguno del grupo Seguramente No vamos a dar nombre Pero Muchas personas Están detrás de cámara O sea, quien se sienta retratado en esta canción Es maravilloso Porque Nos dice de una tercera persona Que hay que señalarla Y apuntarla con el dedo Dile a él Y por qué siempre está en tu mente La 24-7 Cumbia Lleno de mal Arrojaste todos mis sueños a la basura Y arrojando todos los momentos que pasamos tú y yo Conunciando tus sentimientos y promesas Las maras de flotando en el aire como lo que el viento se llevó Y me dejaste por otras caricias Y te quedaste con sus besos Pero estoy seguro que él no te da todo lo que te dio Pues dile a él Que besé tu cuerpo en las noches Dile a él Que bebe por ti sin reproches Dile a él Que te haga el amor como quieras Muy lento de todas maneras Llevándote al centro del placer Dile a él Que erice tu piel al tocarte Dile a él Que te lleve al cielo al besarte Dile a él Que te lleve dulces palabras Que tus sueños se todavia Maldrimiento en tu pecho Como lo hice ayer Dile a él Arrojaste todos mis sueños a la basura Incluyendo todos los momentos que pasamos tú y yo Anunciando tus sentimientos y promesas Las dejaste flotando en el aire como lo que el viento se llevó Y me dejaste por otras caricias Y te quedaste con sus besos Dile a él Pero estoy seguro que no te da todo lo que te di yo Pues dile a él Que besé tu cuerpo en las noches Dile a él Que bebe por ti sin reproches Dile a él Que te haga el amor como quieras Muy lento de todas maneras Llevándote al centro del placer Dile a él Que erice tu piel al tocarte Dile a él Que te lleve al cielo al besarte Dile a él Que llene de dulces palabras Los sueños y toda mi alma Durmiendo en tu pecho como lo hice ayer Dile a él Ahora Dile a él Pues dile a él Que besé tu cuerpo en las noches Dile a él Que bebe por ti sin reproches Dile a él Que te haga el amor como quieras Muy lento de todas maneras Llevándote al centro del placer Dile a él Que erice tu piel al tocarte Dile a él Que te lleve al cielo al besarte Dile a él Que llene de dulces palabras Los sueños y toda mi alma Durmiendo en tu pecho como lo hice ayer Dile a él Dile a él Oye Esta historia tal vez nos ha pasado todo en algún momento Dile a él Ese ex amor que se va Entonces como que en algún momento se llamaba Bueno ahora está el Whatsapp Que nos puede decir Bueno dile a él Una canción maravillosa Lo voy a dedicar Lo prometo Chico Cuéntenos acerca de los integrantes del grupo Porque bueno acá estamos en la parte más visible Quienes son Partamos desde los vientos Los chicos Los encargados de Los hijos del Víctor Los hijos musicales Hay una anécdota Precisamente a eso Que le vamos a contar Le vamos a dar nombre No si no preparo Para comprar Resulta que Es incurigoso Son escasos Los vientos Muchísimos Andan Muchas veces Tenés que recurrir a vientos de otros grupos Para que te pachen Y llegó el Víctor Y dijo Yo tengo unos cabros chicos Que te voy a traer Y yo me Se contactó con ellos Y yo dije Y yo Llegaron en el primer ensayo Y Y no me gustaron Ya Chuta dije yo Suplaron dos notas Y pensó Si no llega a mi mirar Y me dice Oye pero El Claro Yo no quise Obviamente no quise decir nada En el momento Después que se terminó el ensayo Dije Estaba conversando con Marcelo El guitarrista Y le dije Oye dile al Víctor Que se lleve este parte No Que no vuelva más con ellos Y ahí el Víctor Ahí es donde entra El trabajo del Víctor Que fue perseverante Dijo No estos son mis cabros chicos Yo Yo los voy a Hacer que den Una especie de San Paoli Los trabajó Tuvimos una etapa Más o menos de aprendizaje Por ejemplo De unos dos meses Yendo para mi casa Una vez a la semana Con tareas Oye pero expliquemos A la gente que nos ve Que también es un tema De preparación Los vientos Requieren cierta expertise Y también una cosa física Una cosa física Sí Una preparación física Exactamente Yo llegué Al final Empezaron tres Y nos quedamos con dos ¿Quiénes son? Uno es el Eric Que ya no es el más chiquitito Del grupo Porque el más chiquitito Del pato En estos momentos Ya El pato es saxofonista De nuestro grupo Tiene un saxo tenor Y Eric En este caso Nuestro trompetista Fueron los primeros Ya perfecto Y la persona que siempre Nos grabó nosotros Los discos Fue René Que es el trompetista mayor El papi de los chiquillos Pero el trabajo mayor Que tuve yo Por ejemplo Fue con los dos más chiquititos Un tema de constancia De constancia René fue el que hizo Los arreglos De la gran mayoría De los temas Y ahora En ese momento Que nos ayudó Con los arreglos Él tenía otra banda Y ahora gracias a Dios Pertenece a A la 24-7 Y aquí nosotros felices De tenerlo en nuestra fila Batero ¿Quién es el encargado De la batería Y los chiquititos El Nachito Pop ¿Es uno O es el más desordenado? El más desordenado No, para la batería El más desordenado Yo lo he visto Siempre tira la talla Por ahí por abajo El que marca los cortes El que va marcando el tiempo Nos reímos harto Con Nachito Es buena persona Es de familia de músicos También fue Sí, sí El grupo Acuario Que suena ahí El grupo Acuario Claro, ahí está su abuelo Después de su abuelo Después de su abuelo Fue el papá de Nachito Y después terminó tocando Nachito con su papá Así que Tiene historia Tres generaciones Criados en la música Y ahora estamos Estamos sacando El máximo de provecho A Nachito ¿Guitarrista? ¿Quién es? Don Marcelo Durán Marcelo Durán Marcelo es muy buen guitarrista Marcelo yo me llevo Una sorpresa Súper buena Porque también soy guitarrista Ya Me di cuenta que Teníamos justamente Una conexión En cuanto Yo tenía El ritmo digamos Pero Marcelo Tenía la armonización De los temas Hay un tema En tu caso es el bajo El bajo O sea el que marca el tiempo Claro Pero Marcelo Tiene esa garantía Para nosotros Que es uno de los que Más conoce de música O que es uno de los más estudiosos En ese sentido Luego vamos a pausar En el tema De los integrantes Y vamos al tema Que viene a continuación ¿Historia de esta canción? Pasé Yo tengo un local En el centro Y un poquito más allá Hay otro local Donde trabaja El bongocero Josélo Y Un día Pasando Siempre lo saludo Paso Y Josélo Anteriormente Tocaba en un grupo Tocaba música Norteña Y Y así Escuchó ese tipo De música Entonces Me dice Mira Disculpando la palabra El tradicional Mira Y le escucha este tema Y me Me dijo Lo escuché Y es un tema Del grupo Pesado Que se llama Mi promesa Un tema súper lindo Es la historia Bonita De hecho El segundo videoclip Que hicimos Elegimos ese tema Por lo bonito Que encontramos Muy bien Vamos a escuchar Entonces ahora Mi promesa La 24-7 La 24-7 Cumbia Que nos separa Quédate conmigo amor Esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo soy muy bien Como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión Me dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abrió mi corazón Como amigo Estoy enamorado de alguien Que conoces bien Y quiero pedirte Fulgón se lo haga saber Tal vez si se lo cuentes Tú cuando la veas Al fin me creas Ayúdame por esa vez Hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga En tus manos lo dejo Tan solo Solo dile que lo siento Cuando la veas En el espejo Y dile que me he hecho El hombre más feliz del mundo Que no cambiaré de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Y dile que jamás Espere de mí una mentira Que el amor tanto Que a veces no se lo diga Y dile que voy a seguir Con mi promesa siempre fiel De amarlo cuando el infierno Se refleja en nuestra piel ¡Eh! ¡Noventa y cuatro! ¡Siete! ¡Noventa y cuatro! ¡Siete! Y dile que me he hecho El hombre más feliz del mundo Que no cambiaré de mi vida Ni siquiera un segundo Y dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Y dile que jamás Espere de mí una mentira Que el amor tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Con mi promesa siempre fiel Y hablarlo cuando el infierno Se refleje en nuestra piel En nuestra piel ¡Eh! 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 Estamos con este maravilloso tema de la 24-7 Estamos en sesiones vivos Muy bien Delante nos quedaron pendientes algunos integrantes del grupo Comenzamos por La percusión Lo encargado ¿Quién es el hombre de las tumbadoras? Es una Una de las últimas adquisiciones La última adquisición de la 24-7 De la 24-7 Su nombre es Don Tito Don Tito Don Tito Sí, Don Tito De Casa Blanca Tú es Molina Estás ubicando Claro Sí De allá viene No, es un gran aporte Un súper buen músico Y Muy buena persona Buena persona Que es algo Súper importante Dentro de la Eso es como excluyente en el grupo Yo creo De verdad El tema de que sean buenas personas Bueno, en tema de trabajo de equipo también Debes a coordinar algunas cosas Y se requerase Eso se refleja Bueno, ahora mismo que estamos grabando esta sesión se nota el grato ambiente que se ve dentro del grupo Y Tito uno a veces uno a veces prefiere a la buena persona Claro Pero en este caso se dan las dos cosas El tecladista ¿Quién es el encargado de agregar los pianos y los brass? Uno de los regalones también se ve Sí Me dio desordenado Carlito O'Hara Ah, ya Carlito O'Hara Un músico Bueno, él tiene mucha historia Carlito O'Hara Conocido como el cancionero de Comay también, ¿no? Claro Esto es como una de T, ¿no? Sí Él es hijo en este caso de un integrante mítico ya de los tigres en este caso de Comay Sí Tigre de Comay Y él perteneció muchos años también Yo lo conocí chiquitito tocando ya teclados en los tigres de Comay Y queda grande el acordeón y le ponía el nombre Ah, claro Acá toca el acordeón Acá toca el acordeón porque una de las cualidades que tenemos como grupo en donde nos presentamos es que tratamos de adaptarnos a todo tipo público y en ese sentido Carlos ha sido muy importante porque cuando vamos a zonas donde nos piden alta cumbia ranchera el Carlos saca su acordeón y vamos bailando Como dicen tradicionalmente para el sur hacer rucha con el acordeón Exactamente y ha sido un gran aporte de hecho tener un tecladista que se maneje en la cumbia moderna que se puede decir y también en la cumbia ranchera tiene un amplio repertorio de temas que el mismo ha ido aportando al grupo y eso se nos ha hecho una tarea más fácil a nosotros ¿Quién se nos queda por mencionar? nos queda mi gran amigo mi gran amigo José Lo y Ticho Jorge Patricio y Arzún en el güiro ya con el sabor el baile un gran amigo personal que siempre quise tener en el grupo y hoy es una realidad y en la parte de Bongo tenemos a José Lo uno de los integrantes fundadores de la banda de los pocos que quieran pero también súper aporte José Lo más allá del bongo también como como bongocero como músico también como persona aporta la risa la talla tú no le decís determinar algo y te manda un chispazo el que tiene la talla como la unta la lengua siempre y eso es importante a veces el buen ánimo distende un poco el ambiente por eso es importante a veces pasan situaciones que son un poco tensas uno se pone un poco serio para discutir algún tema y salta José Lo con su talla y explota la risa es como la parte interna el grupo se caracteriza por eso la buena onda entre nosotros mismos porque esto se nota después en definitiva en el escenario porque es un producto que se está presentando chicos el tema que viene a continuación este tema se llama abrázame este tema habla también un poco de amor pero también tiene cosas de desorden y este tema ya marca la evolución de la 24-7 musicalmente después de tener ya los integrantes definitivos bueno la comunicación corporal es muy importante los abrazos expresan emoción y sentimiento pongámosle swing y amor con este tema abrázame porque otra vez te prende la 24-7 cumbia que nos separe cuando te digas soy cuando lo quieras estoy tú eres la reina mi bella que cubre todos mis sentidos con la distracción es una emoción sentimientos tan fuertes que me llevan hasta el cielo feliz me quedo y agradezco a Dios por esta bendición que te haya puesto justo aquí en mi camino un gran amigo espero realmente tenerte no separarnos juntos hasta el fin de nuestros días toda la vida ven abrázame al corazón bailemos esta noche nuestra noche de pasión apriétame muy fuerte sin razón el cuerpo y alma juntos y no me está el descontrol cumbia que nos separe y no te digas fue cuando lo quieras estoy tú eres la reina mi bella que cubre todos mis sentidos oh no hay distracción es solo emoción sentimientos tan fuertes que me llevan hasta el cielo feliz me quedo agradezco a Dios por esta bendición que te haya puesto justo aquí en mi camino un gran amigo espero realmente tenerte no separarnos juntos hasta el fin de nuestros días toda la vida ven abrázame al corazón bailemos esta noche nuestra noche de pasión apriétame muy fuerte sin razón cuerpo y alma juntos ven abrázame el corazón bailemos esta noche nuestra noche de pasión apriétame muy fuerte sin razón cuerpo y alma juntos y alma hasta el descontrol hasta el descontrol muy bien seguimos con sesiones vivos desde los estudios de PSA Producciones desde la ciudad de Curicó con los chicos de la 24-7 muchachos agradecimiento aquí en particular mira nosotros queremos dar un saludo muy especial a toda la gente del norte de la región y del norte del país también que nos están escuchando a la gente del sur a la gente de la zona costera principalmente en la zona costa del Maule la gente en este caso de Villapraz la gente de Sagrada Familia la gente de Yico de Iloca La Huerta La Huerta Guaranier Dicantén 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 y es el tema por eso cuando se nos da la oportunidad de ir para allá vamos gustosos Agradecer por el gran apoyo que realmente toda la gente que Víctor nombró nos da ellos nos brindan la emoción para nosotros nos motivamos gracias a ellos a las radios que nos difunden que apoyen a las bandas curicanas en general y a nosotros en particular también es muy importante para nosotros ese apoyo y ojalá lo sigan haciendo y mucho más sigan sumando sigan sumando muy bien muchachos les queremos agradecer la visita también gracias por habernos prestado la locación y también seguiremos conociendo más de la 24-7 un saludo a la gente que nos sigue en las redes sociales esto va a estar disponible para que lo compartan le den me gusta lo comenten etcétera etcétera ahí lo vamos a estar tuiteando entonces muy bien y así concluimos estas sesiones vivo con la 24-7 y bueno pronto tendremos más muy bien y así concluimos estas sesiones vivo estuvimos con los chicos de la 24-7 conocimos su historia su vivencia y por supuesto cómo formaron el grupo y también sirve de experiencia para otros quienes estén iniciándose siempre es importante creer en una idea creer en un proyecto lo mismo que a veces ocurre en el fútbol bueno también ocurre en muchas otras situaciones agradecer a todas las personas que hicieron posible esta realización agradecemos a los chicos de Buster Producciones que están detrás de cámara y pueden desarrollar todo este maravilloso trabajo y también a los chicos de PSA Producciones esto fue sesiones vivo desde Curicó y también a los chicos